Palmas, palmas, palmas ¡Ae, ae, 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 como todos con Rubén! ¡Ae, ae, 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 como todos con Rubén! Bueno, como no, el profesor Fernando González que por ahí está saludando a todos y también y cada uno nuestro candidato a senador Fernando González ¡Ae, ae, ae, como todos con Rubén! Y como no, también está Jesús Patrón Montalvo que también es candidato a senador ¡Fuerte el aplauso de todos para ellos! ¡Fuerte que se escuche el aplauso! ¡A ver, niños, niños, de la una debes de hacer! ¡Rubén! ¡Ae, ae, 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 como todos con Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Niños, niños, de la tres! ¡Una, dos, tres!